Música Les voy a hablar de un libro que publicamos hace un tiempo El rostro humano del capitalismo global que tengo el honor de tener el prólogo del doctor Alberto Venegas Lynch hijo de un profesor de la Argentina que ha venido muchas veces a visitar la Universidad Francisco Marroquín desde los años 70 me parece, 1970 con lo cual hay muchos videos de él en New Media creo que puede ser de interés para ustedes escuchar sus conferencias que tienen vigencia en nuestro tiempo también Bueno, es un libro que surge en torno a un proyecto que he visto en la Argentina de hablar de una economía social o una economía con rostro humano Entonces la primera pregunta es esto ¿Qué es esta economía con rostro humano? ¿Y cómo se distingue de la economía ortodoxa, de la economía que ustedes aprenden aquí en la Universidad Francisco Marroquín? Bueno, hay algunas personas en Argentina se habla mucho de Bernardo Klinsberg que es un sociólogo que dice que los economistas ortodoxos estamos demasiado preocupados por los números demasiado preocupados por el equilibrio fiscal por el equilibrio monetario por el equilibrio cambiario por el ordenamiento macroeconómico por la disciplina fiscal nos preocupa demasiado que la economía esté equilibrada y ordenada y nos olvidamos de la gente de repente autores como Hayek digamos, acá estamos en el auditorio Hayek lo cual es un homenaje de alguna manera a él autores como Hayek o como Milton Friedman o como Ludwig von Mises y tantos grandes intelectuales de la Montpelering Society y que están aquí en las paredes de la Universidad Francisco Marroquín cuando la transitan serían autores que están preocupados no por el ser humano sino por los números y la economía social se presenta como la antípoda a nosotros no nos preocupa el equilibrio fiscal diría Bernardo Klinsberg nos preocupa la gente entonces en el momento en el que alguien propone en una situación como la de Venezuela la Argentina bastante grave o incluso en Guatemala cuando alguien propone una política ortodoxa una política económica de ajuste fiscal, de disciplina y demás ellos dirían bueno, pero no se olviden de la gente hablan de bajar el gasto público tantos puntos del PBI bueno, le están sacando dinero a la gente le están pisando el pie y esa gente va a gritar y se va a bueno, van a plantear que en definitiva se está afectando su calidad de vida y demás entonces, ¿qué sería la economía social o la economía con rostro humano? no olvidarnos de la gente el capitalismo eventualmente pareciera ser que se olvidó de la gente y ahí es donde surgió el interés por este libro bueno, vamos a mostrar cómo ha evolucionado el capitalismo y de qué manera ha cambiado la vida de la gente y no se trata solamente de poner más dólares en los bolsillos de la gente de repente en la economía actual hay mucho más dólares en los bolsillos de la gente que siglos atrás podríamos decir, por ejemplo que gente que vive hoy en el año 2023 en este momento cualquiera de nosotros vive mejor que un rey del siglo XVI, XVII piensa en lo que serían sus vidas si no hubiera aire acondicionado calefacción, agua corriente si sus comidas no tuvieran la nutrición que tenemos hoy si no hubiera vacunas para contrarrestar epidemias pandemias si no hubiera todas las comodidades que ofrece hoy el mundo moderno o sea, el mundo pasado era muy pobre es más si nos remontamos siglos atrás y recorremos la historia de la humanidad la historia de la humanidad es una historia de pobreza una historia de indigencia venimos de una época si vamos siglos y siglos para atrás donde la gente no tenía que comer después les voy a mostrar un gráfico de cómo ha evolucionado la pobreza cada vez hay menos gente pobre en el mundo es impresionante cómo va cambiando cómo vamos sacando gente de la pobreza y vamos a hacer referencia a algunos libros de grandes autores que han estudiado el tema de la pobreza y la desigualdad y vamos a ver qué podemos aprender de todas estas personas pero bueno acá este es un libro que van a encontrar ensayos de historia ensayos de política ensayos de economía y a partir de esos ensayos estudiamos varios temas como tiene que ver esto que decía recién de la pobreza y la desigualdad bueno vamos a hablar de dos autores que van a ayudarnos a entender estas cosas autores que ustedes conocen el primero el que está a la izquierda es Friedrich von Hayek de vuelta estamos en el auditorio de Hayek ¿quién es este hombre? es una persona que nació en Austria que pasó por la Universidad de Viena que fue parte del seminario de Mises en Viena de Ludwig von Mises que aprendió las ideas de la escuela austríaca de autores como Karl Menger Eugene von von Baber también de von Wieser tuvo contacto con Joseph Schumpeter o sea se nutrió un poco de la escuela austríaca que conoció en Viena y después Mises lo colocó ahí como director del instituto para el estudio de los ciclos económicos con lo cual viajó a Estados Unidos tuvo contacto con Houtrey y varios economistas americanos volvió a Austria y los primeros libros en la década del 20 y del 30 fueron destinados al estudio de los ciclos económicos por ejemplo en 1931 publicó precios y producción en 1933 publicó un libro sobre ciclos económicos en 1939 publicó Profits Interest and Investments que era un libro también destinado a profundizar en su teoría del ciclo económico después un tiempo más tarde en 1941 publicó la teoría pura del capital y bueno y ahí nos dejó una obra macroeconómica fundamental hoy no vamos a hablar de ese Hayek economista de la macroeconomía del capital lo hemos hecho en el pasado dentro de este evento y hay en New Media varios videos grabados ese Hayek es fascinante pero no es el que vamos a tocar hoy el Hayek que vamos a tocar hoy es el de los siguientes libros donde él publica Camino de Servidumbre en 1944 publica El uso del conocimiento en la sociedad en 1945 y publica en 1948 un libro que es Individualismo y Orden Económico este libro se acaba de publicar al español por unión editorial y realmente es un libro fascinante Individualismo y Orden Económico presenta la teoría del conocimiento de Hayek y esa teoría del conocimiento es espectacular para poder comprender estos problemas que nos estamos planteando ¿Qué es lo que plantea ahí Hayek? En primer lugar explicar cuál es el problema económico que queremos resolver de un lado tenemos los medios escasos del otro lado tenemos las necesidades ilimitadas de las personas uno podría decir bueno ¿qué es la economía? y tenemos algunas referencias como la de Lionel Robbins que nos dice bueno la economía es una ciencia social que estudia la manera en que asignamos recursos escasos a necesidades ilimitadas y pareciera ser que el problema es de optimización bueno Hayek dice bueno el problema está mal planteado la economía no es eso no es cuestión de tomar recursos escasos y asignarlos de manera eficiente y poner ahí por ejemplo a María Teresa de Calcuta a repartir y distribuir los bienes con mayor equidad un poco lo que plantea Piketty un autor del que vamos a hacer referencia más adelante un francés que escribió el capital en el siglo XXI que nos dice pongamos 80% de impuesto a la renta de los que más tienen y repartamos ese dinero entre los que menos tienen y vamos a resolver el problema de desigualdad una idea realmente muy danina si se llega a aplicar alguna vez en algún país más que ese sistema de Piketty en el capital en el siglo XXI Hayek plantea que el problema es otro realmente si nosotros tomáramos los recursos por la fuerza donde sobran y los repartiéramos donde faltan romperíamos los incentivos para crear riqueza Hayek lo que dice el problema primero es de conocimiento no sabemos cuáles son los recursos que tenemos y no sabemos cuáles son las necesidades que la gente quiere cubrir las necesidades no están planteadas en un Excel para saber que hay que producir son necesidades que están dispersas en las mentes de todos los individuos que componen la sociedad Entonces si nosotros nos preguntamos cuánta madera hay que producir cuánto plástico cuánto vidrio cuánto de cada cosa no hay en ningún lado una ecuación una matriz que nos resuelva esa pregunta Por ende en un sistema capitalista el problema lo resuelve el capitalismo el emprendedor el que está ahí con su perspicacia empresarial con su estado de alerta tratando de adivinar qué es lo que la gente quiere Entonces el emprendedor que estudió Israel Kirchner también Joseph Schumpeter y tantos otros teóricos que de nuevo los tienen por ahí en las paredes de la Universidad Francisco Marroquín son los que van a resolver el problema económico pero Hayek está planteando un poco el problema del conocimiento ¿Por qué es importante para nosotros Hayek? Piensen en esta imagen tenemos una pirámide social con gente que está muy bien con grandes ingresos y en la base de la pirámide gente que está muy mal gente que está en la pobreza en la miseria en la indigencia y que está muy mal eventualmente ahí podríamos ver un reparto inequitativo de la riqueza y uno podría decir bueno ¿Cómo resolvemos el problema económico? Que los de arriba planifiquen cómo vamos a distribuir el capital para que más o menos tengamos una sociedad equilibrada el sistema socialista un poco nos plantea esto una planificación central donde los recursos se asignen de arriba hacia abajo ahora ¿Qué es la economía de mercado? que vamos a defender acá a través de lo que llamamos el capitalismo un sistema donde muchísimos emprendedores con conocimiento de tiempo y lugar desde la base de la pirámide desde la base de la sociedad encuentran oportunidades de inversión encuentran negocios que hacer encuentran desequilibrios por su propia perspicacia por su estado de alerta y a partir de ahí asignan los recursos para satisfacer las necesidades de la gente y ahí viene lo que Mises plantea en la planificación para la libertad aparecen las ganancias y las pérdidas es un capítulo muy importante que siempre recomiendo leer las ganancias y las pérdidas de Ludwig von Mises que es un mensaje muy sencillo lo que él nos dice es el emprendedor que asigne bien los recursos va a obtener ganancias va a obtener beneficios contables y a partir de esos beneficios contables el mercado lo está premiando el consumidor lo está premiando por asignar bien los recursos en función de las necesidades de la gente y aquellos emprendedores que asignen mal los recursos van a perder capital porque lo asignaron mal a contramano de lo que quiere el consumidor por la gente la gente no está comprando esos productos o esos servicios en definitiva la pérdida de capital está dando una señal deja de invertir los recursos en esos proyectos que no son rentables que no son lo que la gente quiere ese mecanismo de prueba y error asigna los recursos y resuelve el gran problema de eficiencia que es importante en una economía de mercado entonces Hayek de nuevo nos plantea el problema del conocimiento la gran pregunta es cómo sustituimos esa asignación eficiente del mercado descentralizada en millones de empresarios cómo lo sustituimos a todos estos emprendedores con su conocimiento de tiempo y lugar con un Estado imagínense Cuba imagínense la Unión Soviética bueno todos los esquemas de Alemania Oriental todos los esquemas de socialismo de planificación central que hemos tenido donde la asignación de recursos no es tan emprendedores en la base de la pirámide sino que va de arriba hacia abajo el planificador central quiere producir y ahí tendrán de repente una persona que dice bueno vamos a producir tanta cantidad de zapatillas todas blancas vamos a producir tanta cantidad de alimentos para toda la población lo que pasa es que esa asignación de recursos que va de arriba hacia abajo diría Hayek no responde a un problema de conocimiento que está dado en el mercado y que caracteriza la economía real el problema que plantea Hayek es que el Estado no tiene información no tiene conocimiento para poder responder a las necesidades de las personas y por eso asignan malos recursos por eso de repente tenemos sobreproducción de un montón de bienes que el mercado no quiere porque no hay un sistema de precios que esté permitiendo que los recursos se asignen con relativa eficiencia esto es fundamental comprender la mano invisible los órdenes espontáneos cómo el sistema de precios asigna los recursos la importancia de la propiedad privada para que haya un sistema de precios el capitalismo funciona o funciona mejor que los sistemas anteriores justamente porque se han generado determinadas instituciones y reglas de juego que incentivan una asignación eficiente eso es lo que estamos viendo en Hayek y que nos va a dar algunas lecciones para lo que vamos a ver hoy del otro lado aparece Buchanan y Buchanan también nos enseña algunas cosas de por qué el capitalismo funciona y por qué el otro sistema no funciona Buchanan pone foco no en el conocimiento sino en los incentivos lo que está diciendo Buchanan James Buchanan premio Nobel de Economía de 1986 planteaba que hay un problema de incentivos en el socialismo ¿qué incentivos tiene un director un funcionario de un gobierno socialista para hacer las cosas bien? lo que nos plantea es esto de la política sin romance ¿no? cómo romantizamos un poco la política a las personas él nos dice a ver cualquiera de nosotros los presentes siempre buscamos nuestro propio beneficio actuamos en función de nuestros intereses tratamos de hacer las cosas bien para vivir mejor siempre tratamos de hacer las cosas bien ahora ¿por qué un político de repente que llegó a ser presidente de la nación que llegó a ser gobernador que llegó a ser intendente o alcalde que llegó a ocupar cargos importantes en el mundo de la política de repente va a dejar de lado sus intereses particulares y se va a interesar por el bien común es muy bueno lo que nos plantea Bucana nos está diciendo ¿por qué romantizamos al político? ¿por qué pensamos que está interesado en el bien común? ¿por qué va a dejar de lado sus intereses los de su familia los del partido político que lo acompañó en la campaña los de los empresarios que financiaron en su campaña los de otros políticos que colaboran con él todos los días para llegar finalmente a ser presidente de la nación o gobernador y en lugar de todos esos intereses creados va a estar interesado en la gente lo que dice Bucana sobre grandes estudios de ciencia política Maquiavelo Montesquieu Sidney no sé Hobbes o Locke los federalistas los antifederalistas Bastiat el propio Hayek que también fue influencia en él ¿por qué de repente va a dejar de lado sus preferencias sus intereses en lugar del bien común? La política no funciona de ese modo nos dice Bucana y es un elemento fundamental porque cuando uno introduce el pizarrón y analiza la política distributiva de cómo el gobierno de repente toma en un lugar y distribuye allá en el medio hay un estado y la pregunta es cómo funciona ese estado imagínense un juego tenemos una persona que tiene 10 manzanas y del otro lado una persona que no tiene ninguna manzana y bien el estado toma 5 manzanas donde sobran para repartirlas donde faltan esto lo dice por ejemplo Joseph Stiglitz en un libro que se llama La economía del sector público el estado va a tomar esas 5 manzanas pero no es que va a repartir alegremente las otras 5 manzanas del otro lado el aparato del estado se va a consumir algunas de estas manzanas para beneficio propio por su propio funcionamiento todos los que trabajan en el estado cobran un salario para empezar además es bastante caro el sistema de redistribución porque hay burocracia dentro del ente estatal además sabemos que hay corrupción así que si el funcionamiento del estado son 2 manzanas probablemente se lleven 3 porque también está el aparato del estado y finalmente del otro lado llegaron 2 manzanas con suerte entonces sacaste 5 manzanas de un lugar para repartir en el otro 2 manzanas y el aparato del estado se consumió 3 así funciona la política hay muchos estudios de desarrollo económico que muestran que todo el capital que tomamos del mundo occidental para ayudar a África no llega a África de repente aparecen personas en estos organismos organismos multilaterales de crédito que recolectan el capital que de repente viajan en avión a los países más pobres de África donde no hay aeropuertos invierten en un aeropuerto para que sus aviones puedan llegar a esos lugares y no tener que ir en camello o no sé cómo a los lugares donde la gente necesita y finalmente se consumen el 80% de los recursos en cosas que no eran las que estaban pensadas hay un funcionamiento del estado que no es el que en el pizarrón a priori a veces imaginamos cuando ponemos el elemento Buchanan en cualquier análisis de política pública nos damos cuenta de que la política funciona de una manera muy diferente a como a priori algunas personas piensan y esto es realismo es fundamental colocar a Hayek y a Buchanan en cualquier análisis de políticas públicas que ustedes hagan especialmente cuando analicemos la redistribución del ingreso el estado va a asignar los recursos de la mejor manera posible de acuerdo a sus intereses y esto no es tan eficiente como podría ser el mercado despersonalizado un poco de la política acá vamos a ver algunos gráficos que los tomé de un libro de Angus Deaton que se los recomiendo que es el gran escape por ahí previo a esto les quiero mostrar la imagen de la tapa fíjense la imagen que yo elegí para la tapa del libro es una persona que está con una escalera la imagen que yo les quería mostrar acá es la siguiente imagínense que tenemos un montón de gente en el pozo de la pobreza hay un montón de gente que está ahí hundida necesita ayuda y nosotros tenemos la suerte de estar afuera del pozo y los miramos y los queremos ayudar ¿cómo los ayudamos? hay dos caminos una es el camino de la política asistencialista llega al gobierno y les tira agua les tira medicamentos les tira alimentos en algunos casos se trata de enviarles a alguna escuela algún hospital digamos de alguna manera los asistimos el problema del asistencialismo es que la gente no sale de la pobreza la gente se maneja en la pobreza y hay altos incentivos políticos para ayudar a la gente con asistencialismo para que esté ahí y a generar todo un clientelismo político para que un clientelismo político para que a cambio de ese favor que le estamos haciendo desde nuestro partido político consigamos el voto de la gente para ocupar cargos y eventualmente hacer política el asistencialismo nunca saca a la gente del pozo y ahí tenemos un grave problema fíjense que los países con mayor tamaño de estado en Venezuela en Argentina la gente no logramos bajar la pobreza hay provincias a las que se transfieren inmensa cantidad de recursos y damos mucho poder a algunos políticos que a cambio de dar esos recursos consiguen punteros consiguen bueno un acompañamiento en las campañas políticas fiscales para acompañar el control pero y votos por supuesto pero no estamos sacando a esa gente del pozo de la pobreza ¿cuál es la otra manera? la otra manera son las escaleras en lugar de seguir asistiendo tirar una escalera para sacar a la gente de la pobreza esa imagen de la escalera es una empresa que te ofrezca un trabajo en el que puedas emplearte en el que vas a recibir una retribución mensual por tu trabajo eventualmente sueldo tras sueldo vas a poder construir una vida digna en la que se va a valorar tu esfuerzo donde te vas a sentir hombre o mujer te vas a sentir valorado y eventualmente vas a poder crecer la pregunta es cómo creamos esas empresas que van a generar estos puestos de trabajo y ahí es muy importante entender el tema del marco institucional ¿qué es el marco institucional? son las reglas de juego ¿dónde quieren invertir las empresas? en lugares donde los impuestos son más bajos en lugares donde hay estabilidad monetaria en lugares donde puedo importar insumos para potenciar mi producción en lugares donde puedo hacer un contrato laboral sin que el estado se entrometa en cuanto le pago a la persona con la que estoy acordando los ingresos en lugares donde pueden invertir empresas extranjeras sin tener que atender a un código de inversión extranjera en lugares donde no hay burocracia o la burocracia es baja en lugares donde no hay corrupción los grandes problemas de América Latina y África son justamente institucionales las reglas de juego no son buenas para poder invertir en Venezuela bueno vemos un extremo en Argentina hoy estamos viendo un desastre también hay enorme inflación enorme presión tributaria enorme burocracia enorme corrupción ningún empresario quiere invertir ahí ni siquiera el argentino entonces el argentino está disperso por el mundo buscando un pasaporte una visa para poder desarrollar su vida en otro lugar con otras reglas de juego así se hunden los países en la pobreza entonces las escaleras van a llegar cuando la calidad institucional del capitalismo funcione y la calidad institucional hay que generarla a partir de cambios en las políticas públicas bueno Hayek y Buchanan de nuevo insistieron mucho en defender las economías de mercado y defender las instituciones Buchanan se preocupó especialmente por el diseño constitucional que va a definir las reglas de juego favorables a la inversión y ahí viene un poco este otro libro que les quería comentar que se llama El gran escape de Angus Deaton El gran escape de Angus Deaton es premio Nobel de economía del año 2015 hizo a lo largo de toda su vida hizo estudios sobre pobreza y desigualdad hizo muchos trabajos empíricos si ustedes leen su libro que está traducido al español están todas las librerías los primeros capítulos son todos metodológicos entonces ¿cómo mido la pobreza? ¿cómo puedo generar una serie que me muestre la manera en que evolucionó la pobreza a lo largo de la historia de la humanidad? y en esos estudios empíricos él muestra estos gráficos por ejemplo la esperanza de vida de la población inglesa y de las familias ducales ¿qué son las familias ducales? los duques fíjense la esperanza de vida es la línea negra los puntos negros es como de repente algunos duques empezaron a vivir mejor y su esperanza de vida empezó a aumentar mientras la población vivía 40 años algunos duques empezaron a llegar a 60 años y por supuesto no es que un día toda la población mejoró su esperanza de vida y todos pasaron de 40 a 60 años empezó con unos pocos que empezaron a probar las vacunas que empezaron a tener una mejor nutrición que empezaron a salir del pozo y después siguió el resto esto es un esquema que un poco adelanta lo que pasó en China ¿qué pasó en China en los últimos 40 años? teníamos una China en la cual era una China comunista una China aislada del mundo una China con reglas que aplastaban cualquier iniciativa privada de emprendedurismo y de repente las clases bajas las personas empezaron a tener la posibilidad de emplearse o sea cambiaron las reglas de juego primero empezaron con zonas especiales como Hong Kong luego en el resto de China se empezaron a cambiar las reglas empezaron a integrar la organización mundial de comercio salieron del aislamiento se abrieron al mundo empresas internacionales empezaron a invertir capital en China trajeron el know-how de cómo se hacen las cosas empezaron a emplear personas cuya mano de obra era muy barata comparado con el resto del mundo pero a partir de la entrada de capitales a partir de empresas empezaron a llegar las escaleras y China que era una sociedad totalmente equitativa dejó de ser una sociedad equitativa para ser una sociedad con grandes desigualdades hoy hay gente cuestionando el desarrollo chino es un milagro cientos de millones de personas salieron de la pobreza y hoy viven en una clase media y hay muchísimos de nuevos ricos se han generado muchas nuevas capitales grandes ciudades hay muchísimas empresas hay mucha gente del interior del país que se movilizó a las grandes ciudades que ahora puede trabajar y sin embargo hay mucha gente que se preocupa de que hay más desigualdad que antes bueno la China comunista era una sociedad equitativa todos eran pobres hoy China tiene a más de la mitad de su población afuera de la pobreza nunca en la historia de la humanidad hemos visto en un periodo tan corto de tiempo a tanta gente salir de la pobreza y China lo está mostrando son las escaleras entonces el gran escape son esos valientes que eventualmente salieron de la pobreza y lograron trasladarse a las ciudades emplearse trabajar hoy son clase media hoy tienen ingresos reales medianamente altos y pueden consumir si lo quieren en números podemos ver que estas personas reciben recibían 200 dólares por habitante en promedio y hoy reciben 10.000 dólares por habitante en promedio y más también o sea el ingreso por habitante subió fuertemente es un milagro extraordinario de gente que salió de la pobreza lo mismo se puede ver en India en Etiopía en toda África que año a año crece 4% por año y va sacando a mucha gente de la pobreza generando mejores ingresos pero hay desigualdad lo mismo que pasaba con los duques como nos cuenta Angus Deaton en el periodo de 1650 a 1850 muy lentamente algunas personas empezaron a vivir más tiempo y cuando vio el resto de la sociedad que las vacunas tenían éxito se empezaron a vacunar a toda la población y la gente pasó a tener una mejor esperanza de vida fíjense este otro gráfico esperanza de vida en distintas regiones del mundo desde 1950 veamos en 1950 dónde estaba la esperanza de vida por ejemplo acá vemos las hambrunas de China y la recuperación fíjense cómo aumentó la esperanza de vida fuertemente en China podríamos decir que de repente había 32 años de diferencia entre Europa del Norte Occidente y la parte de África Subsahariana esta línea que ven acá es África Subsahariana quiere decir que la esperanza de vida entre 1950 y el año 2010 pasó de menos de 40 años supongamos 38 a un poco más de 50 años el cambio en la esperanza de vida de la África Subsahariana en Europa del Norte era cercana a 70 años ahí aparece el número 69 en 1950 ahora la esperanza de vida es de 79 años o sea uno podría decir en términos generales la esperanza de vida está aumentando en todo el mundo y sin embargo lo más interesante de este gráfico es que la esperanza de vida aumentó más en África Subsahariana que en Europa del Norte y especialmente en África o en perdón en China y la India es donde la esperanza de vida está aumentando todavía más rápido que en el resto de las regiones hay una convergencia en esto lo que quiero decir con esto si volvemos a la idea del libro del rostro humano del capitalismo es que el capitalismo cambió la vida de la gente si nosotros nos remontamos al año 1700 por ejemplo en París hubo hambrunas porque simplemente había una sequía no llovía no había alimentos y se apilaban los muertos en París año 1700 1750 esa era la vida de la economía precapitalista o sea bastaba una mala cosecha porque no llovía para que tengamos muertos y apilados los muertos en el medio de París una de las grandes capitales del mundo hoy 2023 tenemos un panorama totalmente distinto y no es solamente que ahora la gente tiene más dólares en el bolsillo que eso es real es que la gente vive más tiempo la esperanza de vida es mucho más alta como pueden ver en este gráfico también la gente tiene una mortalidad infantil mucho menor en el año 1950 un niño que estaba en la panza de la madre las expectativas de que ese niño pudiera nacer eran relativamente bajas comparado con el presente había que tener un parto había que lograr que ese niño esté bien alimentada la madre a lo largo de todo el embarazo una vez que naciera tenía que poder pasar los primeros días y eventualmente la posibilidad de que llegue a los 80 años era baja fíjense que en promedio incluso en Europa del Norte apenas llegaban a 69 años esto lo cuenta Angus Ditton en relación a su abuelo a su padre cómo vio la degradación de sus abuelos y cómo vio a su padre más fuerte y cómo él a la misma edad que su abuelo había muerto él podía hacer deporte con tranquilidad esto todavía lo vemos nosotros cómo llegamos a los 50 años a los 60 a los 70 bueno no lo puedo contar yo pero si vemos a nuestros padres llegar a una edad con 75 años haciendo ejercicio bien nutridos y con tranquilidad llegar a los 100 años lúcidos y demás esto era inviable 50 años atrás entonces no es solamente dinero en el bolsillo el rostro humano del capitalismo lo van a ver en que la gente vive muchos más años con calefacción con aire acondicionado con automóviles para trasladarse con la posibilidad de conocer el mundo viajando con el acceso a agua potable con el acceso a la tecnología con la posibilidad de vestirse el mundo ha cambiado drásticamente mucho más allá de una cuestión monetaria ese es el rostro humano del capitalismo que Bernardo Klinsberg cuestiona hay un autor que vale la pena leer también que es Johann Norberg que escribe un libro que se titula El progreso es terriblemente optimista en estos tiempos de pandemia que ya superamos más o menos en estos tiempos donde vemos guerras la de Rusia con Ucrania tiempos difíciles no sé en Palestina e Israel tiempos difíciles incluso en sociedades donde hay desigualdad y de repente hay violencia y demás uno por ahí se pierde en esas noticias que son título en muchos diarios y en la televisión y no nos damos cuenta que estamos viviendo la mejor etapa en la historia de la humanidad eso es lo que nos muestra Johann Norberg nunca en la historia de la humanidad la gente vivió mejor que nosotros y de vuelta no es una cuestión monetaria la gente nunca vivió tantos años como estamos viviendo nosotros ahora la esperanza de vida se acerca a los 100 años eventualmente vamos a vivir 115 años hace poco hablaba con José Luis Cordeiro que hace estudios genéticos en animales y demás y me contaba estamos logrando rejuvenecer las células y vamos a poder dentro de un tiempo rejuvenecer las células de la gente entonces esos órganos que de repente envejecen un corazón un pulmón órganos vitales para todos se van a poder rejuvenecer y vamos a vivir muchos más años de lo que vivimos hoy él llegó a decir quizás hasta logramos que no nos vamos a morir bueno es un extremo pero realmente la gente va a vivir mucho más tiempo por los avances de la medicina por los avances de la nutrición por los avances del capitalismo entonces no nos perdamos de ese no perdamos de foco lo que está pasando estamos viviendo mucho mejor que siglos atrás y se lo debemos al capitalismo entonces mientras la gente pone el foco en el 10% que vive en la pobreza extrema en la indigencia y en el hambre al mismo tiempo el 90% de la gente está viviendo afuera de la pobreza extrema según datos del banco mundial alguno dirá bueno pero no se puede comparar como vive el 1% más rico con el otro 99% claro que hay diferencias después tenemos que estudiar por qué hay desigualdad en un rato lo vamos a ver pero bueno este gráfico muestra algo muy importante que es la esperanza de vida y fíjense que en Europa del norte mejora mejora también en Asia del Este muy rápido por lo que es China mejora en América Latina y el Caribe pasamos de más o menos 51 años a más de 70 años en nuestra región en 2010 y sigue aumentando entonces realmente hay un cambio extraordinario también podemos ver lo mismo en Asia del Sur en Asia Sudoriental realmente estamos teniendo vidas mucho más largas y más placenteras acá pueden ver el otro punto que les planteaba de la mortalidad infantil en este gráfico pueden ver cómo en la India fíjense la mortalidad infantil cómo baja fíjense en China cómo baja la mortalidad infantil al mismo tiempo que aumenta el ingreso per cápita entonces estos autores de la economía social de la economía con rostro humano lo que nos están diciendo es fíjense que los ortodoxos están mirando el PBI per cápita como si todos tuviéramos el mismo ingreso uno toma la media de ingreso per cápita en China y puede decir que es de 10 mil dólares y la realidad es que hay gente en China que vive con 200 dólares por año y otros viven con millones de dólares por año entonces la media no me dice nada es verdad ahora no es lo mismo una media de 200 dólares que de 10 mil dólares y no es lo mismo ver solo ese dato o ver todo el traslado de personas que han salido del interior del país donde no tenían trabajo donde no tenían comida y ahora sí son clase media y demandan China es hoy el principal socio comercial de todos los países del mundo prácticamente el otro día veía una figura que mostraba en rojo en el año 2000 y en el año 2020 mostraban en color azul y en color rojo los principales socios comerciales de Estados Unidos y de China en el año 2000 todo el mundo era socio comercial de Estados Unidos en el año 2020 ya todo el mundo superó el comercio con Estados Unidos ahora es con China China se metió en América Latina se metió en Europa se metió en Asia se metió en África incluso en Estados Unidos el principal socio comercial de Estados Unidos también es China China es el principal comprador de todas las oleaginosas de todos los cereales de todas las carnes de todos los metales de todos los productos insumos y materias primas que permiten altísimos procesos de producción manufacturados y los hacen en China China es la fábrica del mundo es realmente un milagro lo que ha ocurrido y no es solamente una cuestión de vuelta no es una cuestión de números es una cuestión de que hay algo que está cambiando gracias al capitalismo que acá estamos defendiendo este es quizás el gráfico más importante que podemos construir es bastante difícil poder hacer esto metodológicamente pero uno podría decir fíjense acá estamos en el año 1820 por ahí no lo ven muy bien y acá estamos en el año 2015 y lo que muestra este gráfico es cuánta gente vive en la pobreza desde esa época hasta la actualidad cómo ha cambiado esto si yo les mostrara un gráfico más largo podríamos hacer el experimento y pensar en la época de la antigua Grecia cuánta gente vivía en la pobreza y ustedes me dirían bueno el 90% vivía en la pobreza los que estaban afuera de la pobreza eran los reyes los príncipes los nobles no sé avanzaríamos por la edad media y veríamos que los que viven afuera de la pobreza son muy poquitas personas les diría el mismo experimento en el año 0 en el año 500 en el año 1000 en el año 1500 en el año 1750 y prácticamente el 90% de la gente vivía en la pobreza extrema solamente los nobles dueños de muchas tierras cobrando impuestos a los campesinos y a los que trabajaban la tierra podían vivir afuera de la pobreza fíjense lo que ha pasado desde 1820 a 2015 la baja es extraordinaria y esto no es solamente una cuestión de números es una cuestión de progreso como dice Johan Norbert es el gran escape del que nos habla Angus Deaton es el rostro humano del capitalismo que está mostrando que nunca en la historia de la humanidad tanta gente logró cambiar su vida drásticamente como ahora tienen mayor esperanza de vida tienen menor mortalidad infantil tienen mayor acceso agua potable tienen mayor acceso a tecnología tienen la posibilidad de vivir mucho mejor que lo que vivían tiempo atrás eso es el capitalismo y eso es lo que venimos de vuelta a defender acá poner foco en una enorme cantidad de datos que están mostrando cómo mejora la calidad de vida de la gente hay un libro de Joseph Stiglitz que habla de desigualdad y ellos te reconocen eso está bien la gente vive mejor pero la desigualdad es tremenda algunos dicen si nosotros vemos la distribución de la riqueza el 1% más rico dice Stiglitz en el subtítulo de su libro el 1% de los más ricos tienen lo que al 99% de la gente le está faltando entonces sugieren aplicar de vuelta como dice Tomás Piketty perdón sí Piketty el francés tomar el 80% de esa riqueza y repartirlo en el resto de la sociedad ¿cuál sería el problema de hacer esto? que perderíamos la función social de la riqueza esto es algo que no se ha trabajado tanto ¿cuál es la función social de la riqueza? piensen en un Bill Gates en un Steve Jobs en un Warren Buffett uno puede tener una imagen no sé si han visto alguna vez las series de Mac Pato cuando yo era chico lo veía de un Pato que era multimillonario entonces se la pasaba todo el tiempo contando monedas de oro entonces él estaba arriba de una pirámide de monedas contaba las monedas todo el tiempo y eso le daba placer y uno por ahí tiene esa imagen los ricos agarran toda la riqueza se la llevan a un lugar a un depósito la cuentan le sacan todo ese dinero a la gente que le está faltando bueno no funciona así el capitalismo los grandes magnates del mundo tienen ese capital colocado lo tienen comprando acciones comprando bonos comprando todo tipo de activos financieros lo tienen en fábricas en flotas de autos flotas de barcos que hacen que el capitalismo funcione hay una función social en la riqueza si nosotros tomáramos todo el capital de Warren Buffett se lo sacáramos por la fuerza y lo repartiéramos en una villa miseria en una favela de Brasil seguramente la favela de Brasil podremos mostrar gente que ahora está mejor que pueden salir de vacaciones que pueden comprarse cosas pero perderíamos todo un capital que está alimentando al capitalismo y está permitiendo muchísimos puestos de trabajo muchísimas muchísimos funcionamientos de esas economías que en definitiva le dan a esos negocios a esas empresas a puestos de trabajo un funcionamiento que hoy necesitamos ese capital está generando en definitiva esta maquinaria que es el capitalismo y nos permite vivir mejor es muy peligroso realmente avanzar en esta propuesta de Piketty en esta propuesta de Stiglitz en esta propuesta de Paul Krugman de Paul Samuelson de autores keynesianos que no son muy muy keynesianos realmente porque Keynes jamás planteó estas cosas o sea Keynes tenía una idea de un rol activo del Estado para una situación especial como la crisis del 30 para estabilizar el ciclo económico en el marco de la gran depresión de los años 30 algo muy particular no es el estatismo actual estos autores están mirando solo una parte de lo que de lo que esas políticas generarían están mirando un equilibrio parcial se pierden el destrozo que generarían en el funcionamiento del capitalismo realmente es muy peligroso atacar el capital si lo hacemos por país eventualmente en países como Venezuela donde se atacó a los emprendedores los emprendedores se fueron todos y la gente se quedó sin trabajo y después tenían que estar esperando la caja de comida del gobierno en Argentina pasó lo mismo se aplicó alta presión tributaria impuestos a la riqueza sobre los emprendedores y se terminaron mudando a Uruguay donde encontraron mejor calidad de vida en Irlanda por ejemplo en Europa Irlanda logró poner un impuesto a las ganancias prácticamente de 0% y las empresas de Francia de Alemania y de varios países europeos incluso Estados Unidos se instalaron en Irlanda para invertir ahí aprovechando la menor carga tributaria y desde Irlanda en el marco de la Unión Europea exportar a toda Europa Irlanda tuvo un milagro económico irlandés el milagro del tigre celta se lo conoce que fue extraordinario para la vida de los irlandeses entonces el esquema del marco institucional es la manera de sacar a la gente de la pobreza y es verdad que al principio cuando la gente empieza a tener este gran escape se genera una mayor desigualdad pero ojo con esto ¿no? porque podemos tener un esquema donde todos vivimos de manera equitativa con la misma cantidad de ingresos y todos somos pobres como era el caso de China que de repente a partir del milagro económico empezó a tener progreso y mucha gente empezó a vivir mejor y ahora tenemos más desigualdad pero en este sistema desigual chino estamos viendo a la mitad por lo menos de su población saliendo de la pobreza ese dato es fundamental no sé el dato exacto pero realmente hay cientos de millones de personas saliendo de la pobreza extrema en China fíjense el caso de Venezuela que en los años 70 era el país más rico de América Latina antes de que PDVSA pase a manos del Estado Venezuela era el país más rico de América Latina y era muy desigual hoy Venezuela es un pueblo sumamente equitativo tuve la oportunidad de ir a Caracas a ver la montaña que rodeaba Caracas y me decían bueno antes esta montaña era toda verde y uno podía ver algo muy lindo en Caracas ahora es una ciudad destruida donde se amortizó donde se destruyó el capital y vemos un montón de villas construidas alrededor de Caracas llenando todas estas montañas de viviendas muy pobres de un montón de gente que vino del interior donde ya no tenía que comer para buscar algo de trabajo o alguna caja de comida del gobierno en los alrededores de Caracas lo que estamos viendo en Venezuela ahora es un pueblo muy equitativo equitativo en la miseria y lo que el socialismo genera en todas sus expresiones es una igualdad para abajo entonces muchas veces cuando pedimos bajar la desigualdad sin darnos cuenta lo que estamos generando es mayor pobreza así que cuidado con esto en los lugares donde estamos viendo que la desigualdad aumenta como en China es donde estamos teniendo desarrollo económico y seguramente la situación de los más pobres eventualmente va a mejorar y la calidad de vida va a poder ser mejor pero bueno cierro con esto el rostro humano del capitalismo es en definitiva mejor calidad de vida para la gente es mayor esperanza de vida es menor mortalidad infantil es mayor acceso al agua potable mayor acceso a la tecnología el capitalismo es algo bueno y lo tenemos que defender quienes proponen volver a la era precapitalista en todos sus posibles sistemas ojo porque rompen los incentivos rompen la generación de riqueza y eventualmente solo generan miseria entonces cuidado con esto en su momento Aristóteles planteaba tres ideas fundamentales donde el intercambio era un juego de suma cero donde el comercio crematístico que generaba lucro había que terminarlo que era era muy malo para la sociedad donde el préstamo de dinero e interés era usura esas ideas se mantuvieron por siglos y le impidieron al mundo progresar afortunadamente cambiaron las ideas esto lo dice muy bien Maclosky que puede eventualmente obtener el premio nobel que ha venido varias veces aquí a la universidad Francisco Marroquín Deidre Maclosky de la universidad de Chicago ella plantea que lo que ha permitido el progreso en el mundo es el cambio en las ideas y el debate de ideas es lo que se alimenta en las universidades y es lo que discutimos aquí las ideas son la propiedad privada las ideas son los emprendedores que crean riqueza que crean valor las ideas es discutir eventualmente si el intercambio es un juego de suma cero o un juego de suma positiva donde las dos partes que intercambian voluntariamente algo ambas partes ganan donde prestar dinero a interés no es usura sino que es un crédito que abre puertas y genera negocios y generación de riqueza también y ahí está la base del progreso entonces en las aulas en estos auditorios lo que nosotros hacemos es discutir ideas y esas ideas mueven el mundo si abandonamos las ideas que hoy respaldan el capitalismo vamos a perder todo lo que conseguimos y lo hemos visto en muchos lugares lo hemos visto en Cuba que era mucho más rica en 1950 o 40 antes de la revolución cubana de lo que es hoy lo hemos visto en Venezuela como una sociedad se destruyó por completo y ahí hay familias rotas donde los hijos se van jóvenes y los grandes se quedan porque no tienen salida o no pueden cambiar y ahora tenemos a gente dispersa por todo el mundo lo hemos visto en Argentina que pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a estar bastante complicado porque van a contramano de estas instituciones de estas reglas de juego de estas ideas que en definitiva hacen que el mundo pueda progresar por lo menos China la India África Etiopía que es la próxima China están generando ejemplos a contramano de todo esto lamentablemente Europa que abrazó el estado de bienestar dejó de crecer Europa tiene grandes ejemplos para mostrarnos cómo el estado de bienestar aplasta el crecimiento ya no crece Europa y no crece porque está abandonando estas ideas que la llevaron a ser Europa con lo cual también es complejo veamos cómo Suecia y Noruega se convirtieron en estos países que parecen paraísos comparados con nuestras economías pero veamos cómo lograron ese desarrollo no veamos lo que están haciendo hoy con ese desarrollo porque lo están limitando están muy complicadas las economías europeas para conseguir crecimiento y esto obedece a la alta presión tributaria al fuerte estado de bienestar al enorme rol activo del estado que le impide a los emprendedores crear valor así que un poco el debate es ese para América Latina lograr terminar con la mentalidad anticapitalista que viene de las venas abiertas de América Latina yo en este libro el primer ensayo sobre historia es un ataque conceptual a las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano Galeano nos dice desde una mirada marxista que América Latina es un sistema bueno en el que unos se especializan en ganar y otros en perder y que si estamos mal en América Latina es porque Estados Unidos está bien y porque los países centrales se desarrollan a expensas nuestras bueno es muy polémico su libro la idea en ese ensayo era discutir esto después viene la cuestión más institucional la parte política la parte política es crear un marco de reglas constitucionales para limitar al poder para custodiar a los custodios está bien la democracia como sistema de elección de nuestro gobierno y eventualmente poder volver a elegir para tener una alternancia pacífica en nuestros gobernantes y terminar con la era de la monarquía pero es importante la división de poderes es importante el constitucionalismo es importante las reglas fiscales las reglas monetarias todos los contrapesos que la ciencia política nos ofrece que Buchanan toma y que Buchanan también trae a la economía y es importante las economías de mercado es importante la función empresarial de vuelta la propiedad privada la libertad individual las economías de mercado y el gobierno limitado estos son los principios del capitalismo que este libro trata de defender y bueno me alegra estar de alguna manera en el auditorio Hayek que ha sido uno de los grandes defensores de las economías de mercado que esté plasmada ahí digamos como una idea importante bueno terminamos muchas gracias aplausos Gracias.